Desde 1997 a la fecha, la Ciudad de México ha sido el bastión de la izquierda en este país. Sin embargo, la elección del 2021 representó un golpe justo al corazón del movimiento de la Cuarta Transformación. Y eso, eso demostró una importante elección, que Morena no es invencible. Por eso es que la elección del 2024 por la capital será una dura batalla y a la vez una prueba de fuego para Claudia Sheinbaum y para el propio presidente López Obrador.